Hello my friends, ¿qué pasa amigos? Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver por dónde empiezo Bueno, según tengo entendido, este juego tiene 11 episodios Por lo tanto, creo que vamos por el episodio O la misión 8 de Assassin's Creed China Vamos a hacer la 9 Y bueno, espero que os esté sirviendo Y vamos a ver si lo terminamos pronto Vale, hemos empezado algo mal, ¿vale? Porque no me había fijado de... No me había fijado que ahí debajo, ahí... Ahora, ahora lo explico Vamos a intentar... Lo que pasa es que esto sí que es una jodienda, porque está... Pero bueno, a ver si quizás podamos matarlo Vale, entonces no es tan jodienda Vale Fácil, esperamos a que se pire Que se dé la vuelta y matamos a los dos Solucionado Solucionado Vale, ya... Ya esto ya es más feo, ¿vale? Para abajo Ya se acerca al final del juego Por lo tanto... Será más difícil y peliagudo Pero bueno, por ahora... Parece que bastante bien Vale Vale Problema... Viene para acá, esperamos a que se dé la vuelta Y lo matamos... Haciendo... Carrerita Venga Sin problema Lo matamos Sincronizamos Y saltamos Perfecto Perfecto Aquí atrás nada Venga Nos vamos Aquí atrás... Sí Vale Pues nada Nos vamos Perfecto Perfecto Y a este lo mataremos O... O eso espero fácil Venga, nos vemos ¿De plata? Bueno, no entiendo Pero bueno Cuando... Ah, bueno, vale, vale Venga Venga, me encanta Me encanta como... No se ve a través de la pared Si os fijáis Y si se ve para matarme Eso es así Vale Pero coño Le estoy dando a la X, tío ¿Por qué... Fucking no lo mata? ¿Cojones? Venga, mátame, anda Es decir Si estoy arriba Justo arriba de la nota ¡Ay, señor! Venga, hombre Venga, hombre ¡Carajo! Este... Muy bien, señor Venga, concubina salvada Vale Me pasa siempre lo mismo No me abre el puto cubo Pero bueno A ustedes nos dará esa perla Intuyo No entiendo No entiendo por qué motivo Ahora no nos deja irnos No entiendo por qué motivo Vale, para delante Bien, 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 bien Perfecto Vale 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 Cogemos el cuerpo Y lo dejamos lejos, ¿vale? Ahí Hola ¿Atacas? Hola ¿Atacas? Perdona ¿Atacas? No entiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ahí hay cosas que podemos coger... Vale, vamos a utilizar la daga... Y ya tenemos para pasar... Vale, venga, seguimos... Ahí estamos, y para allá... Vale... Perfecto... Bueno, vamos a ver... A ver cómo se comportan los personajes estos... Vale... Bueno, vamos a intentar hacer... Una cosa... Vale, pues ha salido mal... Ha salido fatal... Como el fucking culo... Vale... 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 En fin... Amigos, tenía el puto poder... Pero parece que no ha servido de una mierda... No... No... Vale... 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 Ya la hemos liado tan pronto... Vale... 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 A ver... Si te cojo desprevenido, tío... Y mirando a otro sitio... ¿Por qué no le haces la ejecución inmediata? No lo entiendo... Esto igual... Es decir... Me ha visto... Mátame... Si... Es decir... No me ha visto entrar ahí detrás... Me ha visto que me he quedado en otro sitio... Entonces lo que no entiendo es... ¿Por qué mierda? Baja, tío... Al circulito... Ahí... Muy bien... Vale... Cagón las putas... Pitts... Vale... Vale... Bueno... Por lo menos... En fin He ejecutado El supuesto Supuesto ataque en salto En fin ¡Suscríbete! Bueno, 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 bueno. Me he anticipado, no pasa nada. Vale, nos quedamos aquí esperando a que él se deje de mirar y a ver si esta vez lo quiere matar a la primera. ¡No lo hace! Es que no lo mata, no lo mata. Es decir, no entiendo por qué coño no lo mata. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, perfecto! Vale, venga. Pues nos vamos. Sí, ha salido regular esa parte, pero bueno. Hay que tener en cuenta que el juego tiene algunos fallillos en lo que viene a ser el reconocimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. Bueno, medianamente oro. Vale. Perfecto, entonces. Vale. 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 Bueno. Vale. 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 Perfecto Yes Las tres de tres Ok Let's go Vale Bueno pues Subimos Desplazamos Seguimos Y nos matamos Vale Hasta ahí bien Hasta aquí bien Estamos llenos Así que Nos vamos Bien Nos está saliendo medianamente Medianamente bien Vale Cambiamos Ahí Podemos soltar Ahora Vale Vale Seguimos Bien Bien Por ahora bueno Hemos matado a dos de un tiro A dos pájaros de un En un tiro Vamos a intentar Vale Vale No vamos a poder hacer nada Porque no nos va a dejar seguro No podemos Venga tío Venga tío Venga 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 Hombre Si esto Si lo hemos matado Tío Lo hemos matado Es decir Estaba distraído Muerte Instantánea Pero bueno No pasa nada Si así es el Juego de los huevos Vale Vale Bueno amigos Esto va a costar Va a costar Vamos a hacerlo Vamos a intentar hacerlo Lento Sin prisa Y sin historia Vale A ver Vale 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 Mi pregunta existencial es ¿Cómo coño paso? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¡Joder, tío! ¡Cagla! ¡Arzala! ¡Azada! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! Bueno, venga, por lo menos ha sido algo jodido o más bien complicado. Vale. Bueno, ha sido a lo bruto. Pero bueno, también vale un poquito de a lo bruto. ¡Venga, tío! ¡Si le había dado ello! ¡Venga, tío! ¡Less! Y ahora ese mira, ¿no? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos también, campeón! ¡Venga! ¡Vale! Cogemos esto, que lo hemos gastado antes. Ya está lleno. Bueno, vamos a intentar subir. Que quizás por aquí no sea más fácil. Vale. ¡Joder! ¡No! 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 ¡Venga! Si siempre es recomendable, dos pasadas. ¡No! 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 ¡ coinciden ahora los dos a la vez, mirando y todo eso, verás bueno, al final ha salido medio que, pero bueno para una puntuación alta o máxima no perfecto ha costado trabajito oh, I'm sorry te la he clavado por la espalda y te ha gustado oh my god fucking ship puntuación máxima 2000 aquí parece que no hemos llegado ni a la media, ¿no? quizás sí, mira, hemos llegado a la media, tío, bueno, bueno, bueno perfecto, pues nada ha salido regular ya sabéis, hay que tener mucha paciencia y hacerlo muy lento, pero bueno simplemente quiero que veáis que veáis, pues eso, que veáis que veáis las cosas, que veáis ganamente la cantidad de potenciadores de elix, vale si el elix al fin y al cabo una barra de salud perfecto al fin y al cabo el elix hay zonas en las que no se puede utilizar y hay que utilizar, pues, otras cosas es decir, yo el elix prefiero matar y ya está chaujún me reconoció ellas llengan me recordaba que eres un contador junto a la empressa ella estaba más que espíritu aquí llue la yo tenía tu elegir ella él decidió vivir ella su vida debe ser más que la de ella quien le culpó la se le Tu perdón es un poco más, pero no es útil. No habrá la vuelta de la abierta del hermano de Asasinos. No hay amigos. La última persona que vivía, a quien pensabas que podías confiar, te perdió. Esa es la forma que eliminamos tu tipo Tan confiante de otros Tan malo y patético Las mismas habilidades que tu maestro mostró justo antes de que lo maté Vengan cerca Y te mostraré como malo y patético Me permiten Así que daño aumentado Vale, perfecto Pues eso Vamos a dejarlo aquí Vale, bueno Pues nada, una fase más Y un poquito menos que queda Espero que esté sirviendo para así dar varias pasadas Ya que esto de la primera pasada es difícil coger todo Porque siempre se queda algún rescordito por ahí Así que nada, manita arriba, suscribiros, like Y todas esas cosas